hola chicas que tal bienvenidas otro día más al neceser bienvenidas a las nuevas que siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo porque cada vez que veo cada vez que veo una suscriptora más aunque sea una a mí me alegra ese día entonces te da muchas ganas de hacer un vídeo así de recibidos aunque solo sea un paquete pero a mí ya me hace muy feliz que la gente que hayan empresas que empiezan a confiar en mí aunque sea una empresa que me conozca que sea amiga mía pero que haya decidido enviármelo a mí pues que es que os diga a mí me hace mucha ilusión entonces la empresa se llama LGN Nails es una empresa de productos de uñas vale entonces yo conozco a Liu que es la fundadora porque de las veces que viene a España a hacer cursos hemos coincidido en dos o tres si no hay más no recuerdo muy bien y entonces bueno pues surgió una amistad y me mandó productos entonces bueno pues yo os lo enseño aquí quiero dejar claro que a mí me gustan sus productos no porque sea mi amiga sino porque realmente van bien los he probado ya los probaba antes cuando no me había enviado ningún paquete tenía productos suyos y ahora que tengo más productos me comento más de que me gusta más sus productos entonces hoy tengo un resfriado tengo aquí la chuletilla porque yo le hice varias preguntas vale entonces porque quería explicaros no no sea coger los productos sacarlos enseñaroslo y ya está pues me parece un poco frío no entonces a mí siempre me gusta saber cómo cómo surge no una empresa entonces un día me senté delante del móvil dije vale cuando yo veo un producto de recibidos que es lo que realmente quiero saber me apetece saber y qué información es que sacar información de provecho no porque a mí yo cuando a mí me gusta muchísimo muchísimo los vídeos de recibidos aunque ahora se hagan más por instagram y para mí es muy pesado verlos en instagram pero que también esto lo he hecho en instagram o sea si me seguís en instagram que no sé a qué esperáis y habréis visto el unboxing en instagram pero me lo saco por aquí entonces a mí me gusta mucho ver recibidos y esto me lo ha enviado de clinic esto me lo ha enviado de no sé qué esto no o sea un poco más no o sea porque saca más que esta colección porque saca no sé yo si sigo haciendo vídeos de recibidos si hay empresas que siguen confiando en mí yo en la medida de lo posible intentaré hacer los vídeos así no explicar un poco la historia de la empresa entonces vamos a empezar porque si no me voy a empezar a enrollar y no voy a decir nada vale la empresa LG Nails se fundó en 2007 voy a mirar con productos básicos de manicura y poco a poco han ido avanzando es una empresa pequeña pero con grandes deseos como me dijo Liu y tienen más de 100 referencias y más de 90 colores en esmaltes de uñas vale actualmente hay dos distribuidoras autorizadas una en Badaluna y otra en Palma de Mallorca los cursos presenciales los puedes hacer en Madrid y Palma de Mallorca en Madrid es Lina Arbae y en Palma de Mallorca Lorena Rivera Liu la formadora como os digo que se llama Liu viene con una intenta venir una vez a España al año y siempre es con cursos programados vale o sea si ella ha lanzado un curso que siempre lo podéis ver por Facebook e Instagram si veis un curso yo realmente os lo recomiendo porque la verdad que parte que te lo pasas genial con ella porque es una tía súper positiva y de mucha alegría de que aprenderás bastante entonces seguimos los productos también se pueden comprar vía online en esta dirección también yo todos lo dejaré linkeado en la cajita información pero aquí lo podéis conseguir online los productos se envían desde Polonia vale yo las veces que he pedido o que ella me ha mandado productos si no ha llegado a la semana o semana y algo quien más de 15 días al menos aquí en Barcelona donde yo los pido que es en casa de mis padres no tarda más de dos semanas me dice que los gastos de envío son gratuitos y eso se envían desde Polonia entonces vamos a ir enseñando los productos tengo aquí cuatro cosillas que ella me ha dado para yo enseñaroslo pero ella me envió tratamiento de pies para hacer la pedicura vale es este de aquí y os lo voy a ir explicando si no se me cae alguno que puede ser que la guíe bastante que espero que no vaya vale lo primero de todo son sales de baño vale el bote es así vienen 400 gramos que está bastante bien y yo siempre pongo una cucharadita vale llevo una cucharadita una cucharadita pequeña de café en el huele super huele literalmente a lavanda a ver si lo podéis ver vale entonces que hace esto relaja y ablanda chuleta relaje y ablanda las durezas y para la piel y la piel muerta la puedes retirar mejor vale porque se ablanda vale de tenerlo tanto tipo en agua se ablanda entonces esto va muy bien y aparte como yo en muy pocos sitios donde voy a hacerme la pedicura mira que he ido a pocos sitios pero en los pocos sitios que he ido nunca me han echado sales de baño en el agua así que no sé es un punto más a favor luego tenemos el peeling de azúcar y aceites esenciales el mismo envase 400 gramos y a ver si esto es lo que viene si esto viene más tapado mira a ver si lo podéis ver veis es esto es azúcar es un peeling azúcar y aceites esenciales vale que lo que hace es ayudan a exfoliar e hidratar la piel gracias a vuelvo a repetir los aceites esenciales esto muy bien porque también la clienta nunca se lo espera que se lo hagas yo las veces que lo he hecho he tenido que coger dos toallas porque quieras o no siempre se queda azúcar no como me ha pasado a mi entonces yo pongo a la clienta los pies en remojo con las sales de minerales de lavanda lo saco le hago el peeling y lo vuelvo a meter saco el otro hago el peeling y lo vuelvo a meter para que se vaya todo el azúcar que queda y cojo otra toalla porque siempre se queda la otra toalla impregnada de azúcar y lo por último bueno por último de estos botes es la food mask es a ver si lo puedo decir es una crema con ácido AHA que es un tratamiento especial para evitar las callosidades se usa una vez a la semana y te deja una piel suave y sin grietas lo mismo de 400 gramos es a ver una crema no la tengo muy abierta porque no me gustan las cremas muy abiertas pero toda la mañana que se van a derramar ay huele a rosa entonces yo os lo explico como experiencia porque me ha pasado se la pones a la clienta y le tienes que avisar que 24 horas después se tienen que lavar los pies entonces que es opio yo dije bueno se lavará se duchará una vez al día pero a lo mejor hay gente que se ducha un día si un día no entonces es mejor siempre avisar de que se lo tienen que lavar después de 24 horas que si no lo hacen no pasa nada mi hijo lío pero siempre es recomendable que 24 horas se laven los pies entonces seguimos con el sobre porque el sobre lo tengo aquí tal cual y entonces me envió un mantelito así que pone LG Nenays Nina Prat estilista de uñas que a mí esto me va genial aún no lo he puesto en el maletip porque estaba esperando haceros el vídeo esto tú lo pones como mantel no haces las uñas es más fácil de limpiar y luego a la hora de hacer las la foto siempre queda más curioso que salga esto luego también me envió una plantilla para hacer los trazos del gel painting vale es esto de aquí que aún no lo he usado y me parece fantástico este plástico que esté plastificado porque así limpias y lo vuelves a hacer entonces a ver es que ya os digo lo tengo todo aún en los plásticos esto es que me parece muy fuerte me envió un esmalte de semi permanente vale este es el número 720 y es un tono así es un tono liloso es muy pigmentado vale yo tengo uno parecido pero este lo quiero probar vale entonces es híbrido entiendo que híbrido quiere decir bueno yo tengo entendido que híbrido quiere decir que se puede secar tanto en led como en UV y aquí vienen seis gramos vale tiene muchísimos tonos eso sí y luego un gel paint creo que este es en blanco aún no lo he abierto porque tengo otro vale tengo otra media es que por cierto no sé dónde está y este es el que sirve para hacer esto de aquí y luego aparte si este es el que yo pienso que es es muy chulo porque tú pones una capa encima de la uña haces un trazo de otro color por ejemplo el lila y como que se expande y la verdad que a mí yo lo compré la otra ocasión que vino Liu para eso lo que pasa es que lo lleva en el maletín y si que es verdad que si me derrame un poco entonces por eso creo que este lo he guardado a buen recuerdo vale sigamos me envió esta pegatina al agua vale es esta aquí es súper chula todo me envió así un aceite de cutículas es este que este huele genial huele a rosas a rosas no a chupa chup ¿os acordáis ese chupa chup que se llamaba conat ese chupa chup que llevaba el chicle dentro? pues esto huele igual y también tengo una chuletilla entonces es un aceite de cutículas con vitamina A, B y E y aceites esenciales ayuda al endurecimiento de la uña y ayuda a disminuir la cutícula yo esto lo pongo y la verdad que me ha ido súper bien porque una amiga mía me regaló uno es que huele tan bien y la verdad que también a las clientas les gusta mucho y ya por último me envió si no por último si me envió un pincel veis el pincel es de tiene los dos extremos aquí en medio tiene piedrecitas y luego aquí lleva la serigrafía de LG Nails entonces este es de precisión es súper muy fino vale es para hacer es que no sé cómo lo podéis ver así es para hacer las decoraciones y va súper bien y siempre que tengáis un pincel así fino y el tapón tenéis que tener mucho cuidado de guardarlo para que no se despeluche y luego la otra parte es un pincel de gel si este no recuerdo mal me dijo que era el número 6 y tengo también ganas de meterle mano vale y lo mismo para guardarlo con mucho cuidado siempre tenéis que tener cuidado de que no queden restos de nada de ni de gel ni de nada y si lo usáis para por ejemplo One Stroke que son pinturas acrílicas limpiarlo muy bien para que la pintura acrílica no se quede dentro y os estropee el pincel vale y yo siempre tengo la manera de guardar estos tubos vale porque así lo tú pones aquí BluTag pones aquí un tip y puedes practicar y puedes hacer muchas cosas entonces me voy a asegurar que no viene nada más y hasta aquí el vídeo de hoy mi primer vídeo de recibidos espero que os haya gustado si os ha gustado el vídeo suscribíos al canal todas las páginas web Instagram y todo de LG Nails os lo voy a dejar en la cajita de información compartir el vídeo para que llegue a más gente y este canal sea más grande y os espero en todas mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter y nos vemos el próximo viernes con un nuevo vídeo ¡Chao!